Soy el centro que no existe en esto, sino mediante una geometría del abismo. Soy la nada en torno a la cual gira este movimiento, sin que este centro exista, sino porque todo círculo lo tiene. Soy el pozo sin muros, el centro de todo con la nada alrededor. No sé qué música, tañida por no sé qué influencia externa, me ha traído de repente estas divagaciones. No sé a dónde iba a conducir los pensamientos o dónde preferiría conducirlos. ¡Gracias! 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 Me duele un sentimiento que desconozco Me falta un argumento no sé sobre qué No tengo deseo en los nervios Estoy triste por debajo de la conciencia Y bailo Bailo no para decir esto Ni para decir nada Sino para dar un trabajo a mi distracción Para dar a cada emoción Una personalidad A cada estado del alma Un alma Pero un hombre puede Si posee verdadera sabiduría Disfrutar del espectáculo completo del mundo En una silla Sin saber leer Sin hablar con nadie Solo mediante el uso de los sentidos Y el alma Me he puesto contento Porque existo Sonido de la sugestión Que sugestión Sonido de la sugestión A la sugestión De la sugestión Y el alma Es una buena A la sugestión Y el alma Gracias.